Ese papá que tiene que organizar alimentación, organizar visitas, que la casa esté limpia o compra de lo que haga falta para la casa. El papel del papá, sobre todo, tiene que tener un apoyo emocional a esa madre de una forma, como yo digo, incondicional. Es decir, que si da lo que decida la mamá, pues él tiene que estar a su lado, respetando esa decisión. Es muy importante que ese papá esté formado previamente y de ahí la importancia del libro que he escrito llamado La abstancia paterna y que tenga toda la información antes de que ocurra esto. Es muy importante también para las posturas. Sabemos que hay muchísimas posturas en la abstancia, que el papá puede desde fuera ayudar, la colocación de cojines, colocación de la posición del bebé. También es importante que si la mamá está a lo mejor tensa, pues que le dé un masajito en la zona que se note que está más tensa. Otro papel importante a la hora de destetar, ya que sin ellos sería todo muy complicado y es un papel fundamental que tienen ahí. También lo que yo denomino el trabajo externo, el trabajo por fuera de lo que es la lactancia, ese papá que tiene que organizar alimentación, organizar visitas, que la casa esté limpia o compra de lo que haga falta para la casa y que tienen ahí muchísimo trabajo. Y luego también, bueno, la lactancia mixta o mamás que estén con lactancia artificial solo, pues ellos también pueden participar en lo que es dar los biberones a los bebés, haciéndolo eso, sabiendo cómo se prepara un biberón, porque, bueno, si no se explica, pues suponemos que lo saben, pero no tienen por qué saberlo, ¿vale? Entonces eso sería lo fundamental, así resumido, el papel que tiene el papá en la lactancia. ¡Gracias! ¡Gracias!